Los desafíos de la justicia transicional, las dinámicas de las diferentes formas de conflicto armado y una mirada a la realidad de las víctimas hicieron parte de los temas abordados durante el V Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Paz, Conflicto y Territorios. Un espacio en donde confluyen varias personalidades y varios actores, no solamente del territorio nacional, sino también del nivel internacional y todos bajo una misma premisa, trabajar por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro país y a nivel internacional. Con este evento se busca reflexionar sobre la edificación de la paz y propiciar un punto de encuentro e intercambio de experiencias y conocimiento interdisciplinar entre los expertos de universidades, centros de investigación, asociaciones, instituciones y sociedad civil. Hemos visto muy ricas ponencias en temáticas muy actuales, hemos tenido oportunidad de tener paneles de discusión y hemos visto una participación nutrida de estudiantes, jóvenes, muchas mujeres, a la vez que intercambios con personas de otras universidades, personas de las instituciones, del gobierno nacional, investigadores. Quiero felicitar este esfuerzo desde la Universidad del Magdalena. Desde la Universidad del Magdalena se crean escenarios de convergencia entre los principales actores de la justicia y analizar las diferentes perspectivas globales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario como bases para la construcción de paz y verdad. Tuvimos la oportunidad de disertar sobre los derechos humanos laborales de la gente de mar y preguntarnos si es posible acudir al sistema interamericano de derechos humanos para poder garantizar esos derechos. Esto es producto de la investigación que vengo adelantando en el marco del doctorado del derecho marítimo internacional. Aún más incluyente e innovadora. Gracias por ver el video.